Esta es la entrada de la Churuata, la entrada de Bienvenida al Parque Natural de Alejandro, vamos a dar un recorrido por lo que es la parte de la administrativa y estamos viendo que de alguna manera están comenzando a hacer los trabajos de reparación y mantenimiento, reparación y mantenimiento del parque, de la oficina más que todo. Da lástima ver como la parte del museo que está completamente deteriorado, pero completamente deteriorado, no hay luces que tú puedas venir a visitar el parque y da pena como las autoridades tienen el parque completamente abandonado. Una belleza natural, un emporio natural que debiera ser cuidado con mucho celo, porque es un parque de atracción internacional. Todo esto que ustedes están viendo, los techos, aún me dijo, hablando con uno de los muchachos, me dice que está, ya está en proyecto que lo están reparando, así que si usted piensa venir en los próximos meses, se va a conseguir supuestamente con el reconstruido, el parque reconstruido. Esta es la parte de afuera, donde está la cueva. Vean ustedes la altura que tiene. Todo esto es la cueva del guacho, parque adscrito, hay un parque. Es un parque, la que cuida lo ojo, de esta parte. Y lo hermoso de llegar ahorita, es la orquídea, que tú no la pueden ver, y la cámara no la puede captar, pero hay mucha orquídea. Y esto es lo que dice, parque nacional del guacho. Esta es la cuna de los guachos, famoso por su visita. Famoso por su visita. Y esta vía, es la vía que va para Cumaná. Vean ustedes, todos esos carros van para Cumaná. Estas son las rutas urbanas que cubren. Y aquí están los muchachos, muy contentos. Acá no está contento es doña Lili. Esta es nada más y nada menos que en la cueva del guacharo. Vean ustedes la cara de felicidad que tiene esta. Si mide la cara de felicidad que tiene Don Alejandro y Doña Lili. Ah, está bien.